La Playa Tú te enfrentabas al sol Y aún me acerqué por la espalda Pasado el susto inicial Decida tu desconfianza Buscamos de lo que hablar Y cruzamos las miradas Me fui con tu dirección Y tu número en la agenda Y en la mente una visión Mezcla de brilla y de pantera Deje que pase los días Y a tu número marqué Y cuando por ti pregunté Me dijeron que ahí no vivías Ni siquiera te conocían No estás obligada A satisfacerme Por eso no debes mentirme Si no te apetece verte Trata de no ser falsa Busca ser sinceras siempre Salgas a recibir Lo que puedes ofrecerme Pacha ¡Vamos, vamos! Pacharaca Pacha Pacharaca Alfredito Navigarra Alfredito Navigarra ¡Vamos, vamos! Pacha Pacha Pacharaca Pacha Pacharaca Pacha Pacha Otra vez de nuevo Pacharaca Te estoy buscando otra vez Pacha Dando cuenta de que contigo Solo he recibido un revés No te veo de nuevo en la playa Como te veo para que te odies Dando cuenta de que simplemente Te haces una calienta con juez Nos vemos mañana, muchas gracias Chao